Hola, hola. Saludos. La incondicional. La voy a intentar. Tú puedes, tú lo sabes. ¿La acompañas? Claro que sí. Tú, la misma siempre. Tú, amistad, ternura, o qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un relación entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Oh, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño y yo que sé. Tú, mis horas bajas tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un relación entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga de ayer, la misma 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 de ayer. La que no espera nada, 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 la que no se me ama, no se contiene nada. Nora, te quedaste romántica. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, cariño. Para recordar por siempre. Chao.